Música Tú, siendo de aquí, sabes que hay una extensa red de pasadizos subterráneos que llegan hasta la mítica cueva de Hércules. Aunque muchos afirman que se encuentran en Toledo, no, no, está aquí en Marto. Toma, trátalo a vivir. Ahora tropiezan y se les caen los pantalones. Porque no se lo podemos decir a nadie. Pero vamos a ver, ¿quién podría estar interesado en que las cuevas de Hércules no se descubran? ¿Qué encontré? ¿Se entendráis con las fotos? No la imaginas de ser vida, ahora mismo te parto el cráneo. Y sin matar a nadie más. ¡Cabro largo! ¿Lo has matado? He encontrado a mi camarera muerta. ¿Otra muerta? Tienes que venir a ver esto. Ese tío esconde algo. Estas dos policías, usted, no. ¡Precioso! ¡Que no, que te vayas por ahí! ¡Que yo! ¿Pero quiénes son ustedes? ¡Alto, policía! ¿Por qué quiere que te diga? ¡Que te voy a dar! ¡Que te doy! Un poco de respeto, que estoy cantando a la mía viga. Y no me dejáis tranquila, cojoder. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.